Fue un actor que protagonizó papeles secundarios junto a los mejores capocómicos de la Argentina. Tuvo diversas participaciones televisivas y durante varios años se subió a los escenarios para hacer teatro de revistas. Conocido por todos como el enano Polvorita, su estatura, que no superaba el metro 20, nunca fue una limitación para ir en busca de sus sueños. Y vaya que lo logró. Junto a Alberto Olmedo formaron una dupla que le sacaba miles de sonrisas a toda la audiencia. Oscar Carmelo Milazzo nació en Berazategui, pero gran parte de su infancia la pasó en Villa Obrera, un barrio ubicado en el partido de Lanús. En aquellos años era muy común que las personas con enanismo terminaran trabajando en los circos, por elección o por necesidad, ya que era muy complejo que pudieran encontrar un trabajo producto de la discriminación que padecían todas las personas con esta condición física. Pero a Oscar la vida le daría una gran oportunidad y a base de esfuerzo y pasión terminaría trabajando con los grandes del humor argentino durante la década de los 70 y 80. Comenzó su carrera junto a Sandro en la película Embrujo de Amor de 1971. Dos años después formó parte de La Casa del Amor, protagonizada por Jorge Porcel y Moria Kazan. Oscar encarnaba a un enano de circo y compartió la escena de un truco de magia con Cacho Castaña. En 1976, Leonardo Fabio lo contrató para que forme parte de Soñar Soñar junto a Carlos Monzón. En esta película protagonizó una escena que duró varios minutos con los protagonistas del film. El gran salto lo tuvo en 1979 en la película Expertos en Pinchazos junto a Alberto Olmedo, quien fue su gran amigo y hermano de la vida. Tal fue el éxito que tuvo su participación que al año siguiente Hugo Sofovich lo convocó nuevamente para actuar en A los cirujanos se le va la mano. Al año siguiente participó en Los viernes de la eternidad y en Las mujeres son cosas de guapos. En 1987 actuó en El mano santa está cargado, una de las últimas películas del negro Olmedo. Pero el sábado 5 de marzo de 1988 la vida de Polvorita ya no sería la misma. Ese día Alberto Olmedo perdería la vida al caer desde el piso 11 de un edificio ubicado en Mar del Plata. Este lamentable hecho rompió en mil pedazos el alma de Polvorita, que de ahí en más perdió el horizonte y nunca más pudo tener el protagonismo que había logrado conseguir. Alejado de los medios, Oscar volvió a su barrio en Lanús y comenzó a aislarse, pasando la mayor parte del tiempo encerrado en su casa junto a su única compañía, la soledad y la tristeza. Hundido en un profundo cuadro depresivo producto de no tener ni para solventar los gastos básicos y dominado por completo por las sombras de la depresión, Polvorita cayó en el alcoholismo. El 29 de diciembre de 1991, mientras caminaba frente a la estación ferroviaria, su corazón dijo basta, falleciendo de un repentino paro cardíaco a los 46 años. Poco se sabe sobre su despedida final y en dónde descansan sus restos. Su partida fue dolorosa, solo, quebrado en lo económico, sin ninguna meta por delante, más que solo vivir de los recuerdos y encerrado en cuatro paredes, donde el vino y la angustia se apoderaron de su alma hecha a pedazos. Así fueron los últimos días del querido enano Polvorita. Hasta siempre Oscar.